Yo le haría al experto que utilice la mejor tecnología que hay en Europa y la traigan acá como alternativa para no contaminar penco, porque penco es amor y tiene que seguir siendo amor de por vida. Y frente a eso, ¿qué deberían ellos proponer a la comunidad? Primero a la CONAMA y a la sociedad, proponerles las mejores soluciones, porque si no, no tener los permisos legales que se les da para realizar el salvador. En resumen, costos y beneficios diría usted, ¿cuáles serían? Ambos serían equitativos, equitativos para la empresa y equitativos para el proyecto, porque se supone que ese proyecto va en pañales como para ver las posibilidades, caso que emerge y caso que es bueno.